Denise tiene el corazón roto por haberse enterado que el hombre que siempre creyó su padre, no lo es. Tomás la ama como a una hija, y tratará de acercarse a ella y explicarle las cosas. Pero Denise le dirá, no controles la Rosa de Guadalupe, este miércoles 7.30 de la noche.